qué rollo mis compas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este hermoso y maravilloso canal relacionado y dirigido exclusivamente al car audio como ya se los había mencionado en el en vivo anterior nosotros estamos pues todavía en cuarentena por lo cual entonces no podemos salir de casa a lo mejor nosotros no podemos ir a instalar nuestros autos estereos con un instalador profesional pero ojo banda lo podemos hacer nosotros directamente casa siempre y cuando contemos con la herramienta necesaria ahorita les voy a decir más o menos qué herramienta es la que necesitamos pero vamos nosotros a instalar este paquete que es un auto estéreo de la marca kingwood es el kdc-x 304 con dos pares de bocinas qs 65 son dos pares de bocinas coaxiales porque el coche en el que vamos a instalar no lleva set de medios lleva solamente bocinas coaxiales en la parte delantera y bocinas coaxiales en la parte trasera realmente no necesitamos herramienta profesional pero les voy a decir cómo podemos hacerlo o pequeños tips de cómo lo pueden usar ustedes para no dañar su vehículo y poderlo hacer desde la cochera de su casa mis compas pues bueno banda antes de nosotros comenzar a hacer la instalación les recomiendo que revisen en su caja de herramientas o en la caja de herramientas que tengan en casa yo sé que la mayoría de todos tenemos una caja de herramientas en casa en la cual pues contamos con lo esencial que son destornilladores o desarmadores tanto de cruz o planos tenemos también pinzas de corte a lo mejor tenemos también algunas peladoras de cable y también creo que nunca faltan las cintas aislantes digo si ustedes cuentan con cinta de tesa como yo o la piel de serpiente pueden hacer un trabajo muchísimo más profesional igual si contamos nosotros con la cinta azul para proteger al momento de nosotros desmontar alguna pieza también estaría perfecto sino de todas formas los puede conseguir en alguna ferretería o incluso la piel de serpiente la pueden comprar también aquí en la página de audio online así que comencemos con este vídeo pues bueno banda antes de nosotros reemplazar el auto estéreo digo esta parte nosotros la vamos a brincar porque ya lo hemos hecho en otro vídeo de todas formas en la parte de este lado de la pantalla va a aparecer ese vídeo donde nosotros reemplazamos el auto estéreo del versa pero antes de nosotros hacer o reemplazar el auto estéreo vamos a hacer una prueba de audio para ver qué tanto cambia con el auto estéreo de agencia a un auto estéreo de aftermarket que en este caso es el de la marca Kingwood esto lo voy a hacer porque mucha gente me ha preguntado de que si mejora cambiando solamente el auto estéreo y dejando las bocinas de agencia así que vamos a ir haciéndoles pruebas paso a paso primero cuando reemplacemos el auto estéreo vamos a poner una canción obviamente va a ser sin copyright para todo eso de las restricciones de youtube y después vamos a reemplazar las bocinas y vamos a hacer otra prueba con esta misma canción para que ustedes vayan notando la diferencia que vamos aumentando nosotros al momento de ir reemplazando cada uno de los productos así que primero vamos a hacer prueba no se ha hecho ninguna modificación en este vehículo incluso trae el auto estéreo de agencia vamos a darle play y vamos a dejar un momento para que escuchen qué tal se escucha y ahorita vamos a poner el auto estéreo 30 lo vamos a dejar en el nivel 30 para hacer todas las pruebas en el nivel 30 banda recuerden que durante todo este vídeo durante todos estos vídeos que voy a estar haciendo aquí en la cochera les voy a ir dando pequeños tips por si ustedes no cuentan con herramienta necesaria igual esta herramienta ya lo habíamos mencionado en vídeos anteriores que es herramienta que nos sirve para nosotros desmontar todas las piezas sin dañar ninguna de las otras contrapartes pero si ustedes no cuentan con estas herramientas también están a la venta de en audio online en la página de audio online pero si no cuentan con ellas pueden ustedes utilizar un desarmador plano para poder desmontarlo pero ojo hay que primero nosotros proteger el desarmador para no dañar ni la parte ni la contraparte de que vamos nosotros a desmontar vamos nosotros a la mesa para poderles explicar cómo poderlos proteger y si no contamos con esta herramienta poder utilizar un desarmador plano banda si ustedes no cuentan con las herramientas sacagrapas para poder desmontar las piezas no importa porque nosotros podemos utilizar un desarmador plano solamente como ya les había mencionado hay que protegerlo con cinta cinta aislante lo protegemos desde la punta hasta la parte que más podamos nosotros cubrir y listo ya protegimos nosotros el desarmador pues bueno banda ya tenemos nosotros ahora sí puesto el auto estéreo de la marca kingwood recuerden que no mostré todo el proceso porque en el vídeo anterior ya explicamos cómo reemplazarlo entonces para no hacerlo muy tedioso me brinqué esa parte y ahorita vamos a pasar a lo importante que es reemplazar las bocinas de las puertas delanteras y las bocinas de las puertas traseras pero antes de pasar a eso vamos a hacer otra prueba de audio para ver si el auto estéreo nos ayuda a aumentar un poco más la calidad de audio o de perdida la potencia entonces juzgan por ustedes mismos ya que me han preguntado eso mismo voy a utilizar la misma canción que utilice con el auto estéreo de agencia recuerden ahora ya no es el auto estéreo de agencia es el auto estéreo kingwood pero siguen siendo las bocinas de agencia igual lo voy a subir al nivel 30 y 35 que es en el nivel de audio que utilizamos nosotros con esta canción en el auto estéreo de agencia así que para en oreja pues bueno banda como pudieron darse cuenta al momento de que yo subí el volumen en el auto estéreo kingwood al nivel 35 definitivamente las bocinas empezaban a distorsionar o empezaron a escucharse como cartoneadas entonces ahora vamos nosotros a reemplazar las bocinas porque vemos que las bocinas ya no soportan la potencia que nos da el auto estéreo aftermarket entonces vamos a reemplazar las bocinas de agencia por unas aftermarket para ver qué tal funciona un auto estéreo aftermarket que en este caso es el kingwood con unas bocinas aftermarket que en este caso son estas cuatro bocinas de la marca quantum audio así que vamos a desmontar las puertas y a reemplazar estas bocinas banda para poder nosotros desmontar la puerta tenemos que ubicar dónde es donde tienen tornillos esta puerta aquí en el versa ya revisé dónde es donde tiene tornillos y me percató que solamente tiene un tornillo en esta parte entonces optamos nosotros a aflojar el tornillo quitar el tornillo y posteriormente desmontar la puerta así que vamos a quitarlo esto aparenta ser sencillo porque solamente cuenta con un tornillo muchas veces tienen tornillos también en la parte de abajo de la puerta o en la parte de acá adentro y es donde se complica un poco más porque al momento de nosotros quitar es donde rompemos nosotros las llamadas grapas que vienen por dentro de la puerta pero entonces en este caso yo ya revisé ya incluso hasta me acosté en el suelo para ver si no tenía más tornillos y solamente tiene este pequeño tornillito que va aquí en la manija de la puerta entonces ya quité una vez quitando el tornillo vamos nosotros a desmontar la puerta banda una vez retirando el tornillo banda quise yo desmontar toda la puerta pero solamente veo que se puede desmontar esta parte que es donde vienen obviamente los controles quitamos nosotros los controles de los los cristales y me percato que aquí viene con otro tornillo este tornillo es de cruz donde también al momento de nosotros quitar este tornillo vamos a poder aflojar la puerta y ver que otro tornillo o que otra pieza necesitamos quitar para desmontar toda la puerta y tener acceso nosotros a esta bocina una vez que nosotros podamos introducir el desarmador a la entre la puerta y la pieza vamos a poder nosotros ir viendo por esta parte por esta pequeña ranolita donde es donde tiene las grapas ya ubique aquí donde donde está una grapa y vamos nosotros haciendo eso por todo alrededor de la puerta para pues vamos a hacer una toma más de cerca para que vean cómo es como estoy ubicando yo las grapas para poderlas botar con el desarmador pero ya una vez que botelló estas dos grapas que podemos ver aquí banda esta y esta entonces ya no yo meto el desarmador veo donde está la otra grapa y la empiezo a botar empiezo a hacer eso con todas las grapas de toda la puerta voy a pasar para el otro lado pudimos desmontar la puerta como pueden observar sin romper ninguna de las grapas y ya tenemos acceso nosotros a la bocina que este era nuestro objetivo inicial banda el siguiente paso banda es desmontar ya la bocina que es la que vamos a reemplazar banda si nosotros contamos con el material para poder hacer la alza y no perforar la lámina pues va a ser muchísimo más sencillo nosotros necesitamos hacer ya sea una alza o comprar la prefabricada si no tenemos nosotros para poder fabricar esta alza o este cople nosotros vamos a pasar al clavo y al martillo solamente marcamos donde es donde tenemos nosotros nuestros puntos y una vez teniendo marcados nosotros los cuatro puntos principales que optamos a hacerle un pequeño orificio a la lámina antes de nosotros poder fijar la bocina a la puerta tenemos que hacer nosotros la conexión si nosotros tenemos terminales de bocina obviamente las vamos a utilizar para solamente poder ponerlas de esta manera obviamente con su respectivo cable tanto de positivo como de negativo pero si nosotros no contamos con estas terminales que podemos hacer en este caso podemos dividir los cables de esta forma para poder conectarlos en los orificios que vienen en las terminales de la bocina entonces ponemos el positivo ponemos el negativo de la misma manera y protegemos nosotros con cinta aislante esto es para que no llegaran a tener ningún corto o no poner en riesgo nosotros las bocinas ya que a pesar de que no manejan electricidad o energía eléctrica maneja polaridades positivas y negativas entonces podemos nosotros hacer de esta manera y ya nosotros poder pasar el cable y ahora sí fijar la misma bocina banda así que pasamos ahora a la puerta del coche para ahora sí poder fijar la bocina a la puerta banda antes de nosotros instalar la bocina tenemos que ver lo de las terminales pero aquí como vamos a saber nosotros cuál es el positivo y el negativo vamos a darles un pequeño tip de cómo nosotros puede identificar aquí cuál es el color positivo y cuál es el color negativo así que vamos a la mesa ya que vamos a utilizar la bocina original que traía junto con este arnés con una simple fila nosotros podemos darnos cuenta cuál es el positivo y el negativo así que vamos a la mesa banda con la bocina original que nosotros quitamos nosotros vamos a poder checar obviamente nosotros no tenemos aquí el arnés que viene de las bocinas pero lo podemos hacer con un pequeño trozo de cable y una batería nosotros vamos a tomar el cable positivo y el negativo en cualquiera de las dos terminales solo podemos también hacer con este centro pero para mí creo que es más cómodo hacerlo de esta manera la del lado izquierdo es la que yo estoy poniendo en el positivo y la del lado derecho es la del negativo entonces vamos a ver el negativo y vamos a ver hacia dónde excursiona la bocina vemos que excursiona hacia la parte de arriba bueno eso quiere indicar que es correcto si nosotros lo hacemos invertido es decir ponemos el positivo en el negativo y el negativo en el positivo vemos que la excursión de la bocina es hacia abajo si se alcanza a distinguir ahí acercamos un poco más vemos ahí como la excursión es hacia abajo la excursión correcta de una bocina es hacia la parte de arriba por lo cual entonces a la primera nosotros nos dimos cuenta que estos cables este es el positivo y este es el negativo como mis cables el azul es el positivo entonces aquí es donde entra en acción mi cinta de color azul y puedo aquí poner un indicador de que este cable es el positivo ya tenemos nosotros la bocina que habíamos cableado con anterioridad y ya sea que nosotros pasemos de esta forma antes de nosotros fijar ya teniendo nosotros estos cables ya podemos nosotros fijar la bocina de esta manera si ustedes van a utilizar las bocinas de agencia en algún futuro es decir quitar las bocinas que ya pusieron y poner las bocinas de agencia no sé para vender el vehículo y poder quitar el sonido entonces no recomiendo que corten el contrarnés para el momento de que ustedes vuelvan a quitar estas bocinas y vuelvan a ponerlas de agencia lo vuelvan a conectar y quede el sonido como salió de agencia pero ojo banda si ustedes lo que quieren es mantener este arnés y en algún futuro regresar a las bocinas de agencia entonces vamos a darles un pequeño tip si ustedes no quieren cortar esto o no cuentan con los contrarneces de bocinas pues solamente es muy sencillo pelan un poco el cable tengan mucho cuidado para no cortarlo solamente es cortar el puro plástico ahí está ya pelamos el puro cablecito y no cortamos el cable hacemos lo mismo con el negativo entonces ya nada más los mismos cables que ya vienen de la bocina los conectamos de esta forma y posteriormente el positivo antes de dejarlo así recuerden volver a proteger recuerden que lo podemos hacer con la cinta aislante yo siempre recomiendo la cinta de tela vamos a hacer prueba si este funcionando correctamente perfecto entonces ya está funcionando la bocina correctamente banda ahora optamos a armar la puerta y pasarnos a la puerta trasera lo terminamos con esta puerta banda ahora vamos a la puerta trasera y vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta puerta pero lo vamos a hacer con las otras cuatro puertas banda así que acompáñenme y esperemos al final para ver qué tal suena con ya las cuatro bocinas de una marca más reconocida que las de agencia que es la de la marca Quantum Audio Banda de una marca de una marca más que la de la marca más y la de la marca más y la de la marca más así que es la de la marca más que no me voy a hacer ¡Gracias! Pues bueno mis compas, ya como pudieron observar Ya reemplazamos las cuatro bocinas de las cuatro puertas de este Nissan Versa Ahorita les voy a hacer una prueba de audio Un test con la misma canción que pusimos nosotros al inicio del video Honestamente si aumentó tanto la calidad como la potencia Reemplazamos el auto serie de agencia por este Kingwood KDC-X304 de la línea Exelon Y pusimos cuatro bocinas coaxiales de la marca Quantum Audio, las QS65 Este paquete lo pueden encontrar en la página de Audio Online así tal cual Así que vamos a darle play Igual le voy a subir al nivel 30 y al nivel 35 Que son los volúmenes que utilizamos nosotros con el estereo de agencia al inicio del video 30 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis compas, espero este video haya sido de su agrado Si fue así no olviden dejarme su pulgar arriba Y agregarme en la parte de abajo los comentarios que les pareció este video O también vayan a seguirme en mi Instagram que va a salir en la parte de acá abajo Ya que también por ese medio, pues como estoy en casa Puedo estar contestando a todos ustedes las dudas que tengan Cualquier cosa ya saben, mi nombre es Jonathan El Machiwi Y nos vemos hasta la próxima banda ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.